Esa mañana le aprecio mucho la comunicación, la charla al médico internista y neumólogo Juan Carlos Bueno, con quien voy a platicar acerca de la cepa Omicron y él, en su carácter de médico, de médico tratante, finalmente que nos cuente cuáles son aquellas características, aquellos síntomas que empieza a manifestar un paciente que pudiese estar contagiado por la cepa Omicron. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día y gracias por la comunicación. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, mira, pues Omicron ya está entre nosotros, es una realidad, es un virus, pues que como lo venimos conociendo ya dos años atrás, ya está entre nosotros, es una cepa muy extremadamente contagiosa. Tiene características clínicas específicas, como por ejemplo, dolor de espalda, dolor de espalda baja, dolor de cabeza, que le llamamos cefalea, dolor de garganta, no da diarrea, no se pierde el olfato, no se pierde el gusto. He visto pocos pacientes con esa variante y hay muchos comentarios internacionales sobre esto. Tiene un mes en el mundo, aunque apenas nos enteramos, pero si tiene comportamientos clínicos muy distintos a la variante delta, que es la que predomina entre nosotros todavía, en donde varias partes del mundo ya la variante delta empieza a dejar de predominar, Europa, Estados Unidos. Entonces, dolores en la espalda, en la espalda baja, dolor de cabeza intenso. Dolor intenso, sí, dolores de cabeza intenso, bueno, depende del paciente y es umbral, depende del umbral del paciente, pero sí dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de garganta, febrícula, algunos con fiebre, otros sin fiebre, es el común denominador. Los síntomas, fíjate, Juan, que los síntomas van mucho dependiendo del número de vacunas que tengan los pacientes, y ya empieza la literatura internacional a mencionar eso. Si el paciente tiene tres vacunas, Pfizer o Moderna, los síntomas son similares, garganta, espalda, cabeza, leves, tres, cinco días, manejo conservador y se quita, oxigenación bien. Si tiene dos vacunas, incrementa la sintomatología. Si tiene el paciente una vacuna o no tiene vacuna, el comportamiento es grave, es delicado, grave, o sea, mucha gente menciona, ¿no? Es más suave, es más leve, pero si no tienes vacuna, va a ser un cuadro clínico grave con hospitalización. Por eso lo que predomina actualmente es el internamiento en los niños, porque no están vacunados. Así es. Ese, ese es el tema al que quería llegar, doctor, los niños. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Qué puede pasar con los niños, por ejemplo, aquí en México, que no están vacunados? Pues mira, Juan, en Estados Unidos, de ayer hasta hace ocho días, en la última semana, incrementó cincuenta y ocho por ciento los internamientos, internamientos de pacientes graves, perdón, internamientos de pacientes graves, niños no vacunados, que los padres subestimaron los síntomas, y al subestimar los síntomas pensaron que era gripa, porque los síntomas en los niños empiezan como un resfriado, como un cuadro catarral, pero pues a la mera hora resulta que empiezan con disnea, con tos, la cefalea o dolor de cabeza es impresionante, fiebres, fiebres muy altas, empieza con oxigenación baja, les hacen tomografías, encuentran imágenes o opacidades pulmonares ya típicas de neumonía por COVID, y pues ya empieza toda la situación que ya sabemos, internamientos graves, intubación, depende mucho el tiempo en el que pesques la enfermedad, eso es fundamental, el tiempo de actuar, Juan. Ese es importante, es decir, no porque uno llegara a suponer que se trata de una gripita, lo dejemos, y menos si no hay un tema de vacunación, porque entonces las cosas se van a complicar invariablemente. Invariablemente aquí la vacunación es el punto medular, es el punto medular en la progresión de la enfermedad y el tiempo de evolución de los síntomas. Llevo más de seis mil pacientes que yo he atendido por COVID, más de seis mil en los últimos dos años, y el noventa y tantos por ciento, arriba del noventa y cinco por ciento de mi éxito con mis pacientes, es porque llegan temprano, se hace el diagnóstico temprano, y ya se supone que, digo, no hay tratamiento mágico para COVID, pero ya sabemos que hay que anticoagular al paciente, hay que darle cortisona, o sea, no a todos, pero ya hay tratamiento, ya sabemos cómo manejar al paciente, no únicamente con con paracetamol o con este manejo conservador, no, hay que actuar, hay que ser agresivos cuando empieza la fiebre persistente de tres días, cuando hay desoxigenación en noventa y dos por ciento, o sea, ya existen datos de alarma temprana para actuar de forma invasiva en el paciente, conservador en casa, pero invasiva, fuerte, y el paciente no camina a hospital, y si tienes el apoyo de anticuerpos por vacuna, mucho mejor. Así es. Oiga, doctor, decía hace un momento, a ver si entendí bien, que todavía ustedes, la comunidad médica, todavía no detecta muchos casos de Omicron. La autoridad sanitaria en Puebla dice que ellos tienen registrados tres, que entiendo son en función de las pruebas que ellos mismos realizan, pero si habrá muchos casos, todavía no muchos de Omicron aquí en Puebla, y en todo caso, ¿qué nos está conduciendo? ¿Qué nos ha metido en esta cuarta ola? ¿Delta? No, es la salida de Delta, la temporada invernal, sin duda, las reuniones, hace frío, la gente no se junta en terrazas, la gente se junta adentro, ¿sale? El asignamiento, acuérdate que hay tres situaciones que son las predominantes para que haya contagio, ¿no? Uno es el no uso de cubrebocas, no tener sana distancia y no estar en lugares ventilados. Si tú irrumpes cubrebocas, te lo quitas, no guardas dando distancia, estás en lugares encerrados por el frío, que eso es lo que da algo de hacinamiento, pues va a haber predominio de enfermedades respiratorias. Delta sigue altísimo en nosotros, entre nosotros, y Omicron habrá por mucho, por mucho cinco pacientes en Puebla. Yo trabajo mucho, mucho paciente de todo el mundo, de todo México, en línea, y yo tengo más de cien pacientes, tengo yo más de cien pacientes con Omicron, que yo que yo trato a la fecha, en los últimos quince días, más o menos. Así es. ¿Va la tendencia a que se dispare todavía esto más en función de una mayor llegada de casos de Omicron? Sí, claro, va a la alta, va a la alta por la temporada invernal que estamos empezando, Juan. Esto va a la alta, sin duda, y es extremadamente contagiosa esta enfermedad, Omicron, esta variante Omicron, que es un COVID, pero Omicron, por la mutación, tiene más, acuérdate que tiene más de cincuenta mutaciones en la proteína de estiga, en la proteína de adaptación al cuerpo. Y este Omicron, más o menos, este, pues el pico va a ser en los siguientes quince días inicia, y va a durar unas doce, quince semanas. Esperamos, no sé si, pero epidemiología internacional, la OMS, la OPS, así lo ven llegar. Bueno, pues, a seguirnos cuidando, al final del día, la medida, la medida de prevención sigue siendo el uso del cubrebocas. Cubrebocas a una distancia, lugares ventilados, Juan, y vacunarse, la que te toque, hay que ponérsela. Hay que tener tres vacunas. Si te aplicaste Johnson & Johnson, tiene que ser la aplicación del booster en menos de dos meses, y las demás vacunas, antes se hablaba del booster, en seis meses, hoy sabe que tiene que ser tres, tres meses después de la segunda vacuna. La Johnson & Johnson, la que se está aplicando en los Estados Unidos. Doctor. Exactamente, así. Juan Carlos, bueno, le agradezco mucho su charla esta mañana en el programa, le mando un abrazo, aprecio la conversación. Gracias, Juan, igualmente, saludos.